hola amigos el día de hoy aprenderemos 5 maneras diferentes de cerrar puntos en dos agujas el día de hoy vamos a aprender 5 maneras de cerrar puntos vamos a empezar con la primera forma de cerrar esta es la forma más común la forma que la mayoría de personas utilizan he avanzado el tejido aquí un poco para poder mostrarles aquí el cierre y he colocado una lana de otro color para que ustedes puedan observar mejor bien esta es la forma más común y que la mayoría ya conoce que es vamos a tejer los dos primeros puntos en derecho 12 y el primero que hemos tejido lo vamos a levantar con la aguja del lado izquierdo y lo vamos a levantar pasando por encima de esta forma para montar el punto vieron nuevamente tejemos un punto levantamos y montamos por encima del punto anterior y lo montamos y otra vez tejemos levantamos y montamos tejemos levantamos y juntamos tejemos levantamos y montamos para este punto no nos ajusten demasiado ni suelten demasiado para que salga bien sí porque si ustedes lo ajustan mucho no se de el punto terminamos y así es como se ve por este lado así y por arriba así recuerden que como lo estoy haciendo con una lana de otro color para que ustedes lo puedan observar o ver mejor así es como ha quedado esta es la forma número uno segunda forma de cerrar puntos para esta forma necesitamos un crochet vamos a introducir vamos a colocar primero la lana hacia adelante y vamos a introducir el crochet por los dos primeros puntos acá 1 y por este segundo 2 ven ahí está lo siguiente es colocar la lana y lo vamos a jalar 1 y 2 ven ahora si retiro estos las dos lanitas las dos hebras que habíamos cogido los dos puntos la lana es importante que siempre esté por delante del tejido sí colocamos nuevamente pasamos el crochet y bajalar jalamos 1 ven acá ya jaló 1 y jalamos para el segundo retiramos y continuamos tejiendo colocamos el crochet por aquí atrás y jalamos jale un punto ven y jalamos por el otro ahí ven cómo va quedando y vamos a continuar haciendo de esta forma la lana hacia adelante colocó el crochet y jaló 1 y jaló en el otro coloco jalamos y jalamos me colocamos a lo y jalamos y jalamos y jalamos y jalamos es fácil y queda parecido al primero que hemos hecho parecido no igual y también queda de una forma muy muy bonito ahora vamos a terminar esta muestra y luego comparamos con el primer punto o la primera forma de cerrar puntos aún nos faltan tres formas más y dos de ellas es como cerrar pretina para que el punto salga elástico ahorita lo vamos a ver y el último los cortamos y pasamos ya tenemos la segunda muestra que queda así de esta forma viéndolo acá y por arriba de esta otra forma comparemos con la primera esta es la primera que queda como una cadena en la parte de arriba y esta otra queda así forma número 3 para esta forma número 3 vamos a utilizar ya lo que es unas agujas y va a quedar parecido a la forma número 2 pero esta vez lo vamos a hacer con agujas bien vamos a pasar por los dos primeros puntos 1 y dos puntos y dos puntos lo retiramos de la aguja vamos a pasar ahí acá los tenemos fíjense y ahora voy a pasar por el primer punto así pasó por acá y pasó por este el tercero así a lo ven y ahora pasó por el segundo que está acá que es soltado cojo el segundo punto aquí y pasó este de acá ya lo sacó de la aguja y pasó por el otro que está acá así ven así ahora cojo este no sé si ajustar es que lo que pasa que lo hago suelto porque quiero que ustedes vean bien por dónde ha pasado pero si también no ajustó no va a quedar bien el punto así que vamos a ajustar un poco sí y así debería de quedar y ahora paso por este de aquí soltamos y pasamos por el de atrás hablamos y este pasamos por este suelto este suelto este otro y pasamos por acá ven así jalamos un poco de este suelta en este otro y pasan por el siguiente esta forma es sencilla ven así y luego otra vez por acá vamos a jalar un poco más bueno bueno va a quedar así no ya no importa que quede suelto sino que quiero mostrarles pero quedando suelto queda mejor para que ustedes vean pero a la hora que ustedes hacen quiero que jalen un poco para que no quede tan suelto ven no nada no 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 y ya estamos terminando de pasar y así ya terminamos, queda así, al principio no he ajustado mucho para que ustedes vean pero al final decidí que si mejor lo justo para que al terminar ustedes puedan ver cómo queda, queda de esta forma por la parte de atrás así. La siguiente forma de cerrar los puntos es muy importante pues se va a utilizar a la hora de cerrar lo que viene a ser la pretina, así como hemos aprendido a montar los puntos de forma elástica, vamos a aprender a cerrarla de forma elástica, cuando se utiliza esta forma elástica de cerrar los puntos, generalmente para lo que viene a ser en los suéteres, en la parte de acá del puño o la manga, cuando terminamos así en punto elástico o punto pretina, lo cerramos de esa forma o en el cuello, he puesto una lana de otro color para que ustedes puedan ver mucho mejor y el contraste también lo puedan apreciar, ya hice la muestra, empecé haciendo aquí los puntos elásticos desde un principio y he hecho pretina simple, es muy sencillo esta forma de hacerlo, hay diferentes formas de cerrar punto en punto elástico, para mí esta es la más fácil, la más sencilla y queda bien elástico, el primer punto vamos a tejerlo, no importa si les toca en derecho o en revés lo van a tejer, en mi caso me toca en derecho, así que lo tejo en derecho, si les tocará en revés lo tejen en revés, cuando el siguiente punto es un revés vamos a hacer una lazada, lazada lo pasamos hacia adelante porque vamos a tejer el revés y tejemos el revés, observamos que hay como tres puntos, el primer punto que hemos tejido, la lazada y el punto revés que hemos tejido, con esta aguja del lado izquierdo o el lado contrario, vamos a levantar estos dos, la lazada y el punto que hemos tejido, así levantamos y montamos este punto que está en revés, de esta forma, cuando nos toque en derecho vamos a hacer también una lazada, pero no de esta forma, de esta forma es en revés, para cuando es en derecho lo vamos a hacer al revés, así de atrás hacia adelante y tejemos el derecho, nuevamente con nuestra aguja contraria vamos a levantar la lazada y el punto que ya hemos tejido anteriormente, así y montamos, traten de no hacerlo muy suelto, la forma en que yo lo hago es hacerlo un poco más ajustado lo que viene a ser la lazada, porque si no va a quedar así con ondas demasiado suelto va a quedar a comparación de nuestro tejido, otra forma sería también tejerlo con medio punto menos en aguja y así ya no se tienen que estar preocupando en ajustar un poco, yo si lo ajusto como les dije si lo hacen en tensión normal va a quedar un poco suelto, así que voy a continuar haciendo y van a ver cómo va a ir quedando, nos toca un revés, así que es la lazada y tejemos en revés, levantamos estos dos puntos y montamos, nos toca en derecho y como era al revés y es la lazada, así, vieron y lo tejemos, montamos la lazada, perdón, montamos los dos puntos anteriores, la lazada, como he ajustado en esta parte, va a ser un poco fastidioso, levantamos y ya está, nos toca en revés, lazada normal, tejemos, montamos, lazada, lazada al revés, levantamos, Gracias. Ya estamos en el último y en mi caso es en derecho, continuamos como hemos estado haciendo, lo montamos y termine, cuanto he necesitado más o menos, he necesitado 4 veces y un poquito más del ancho de lo que estamos cerrando, así que 4 veces más y unos 2 o 3 dedos más, es mejor que sobre a que les falte. Aquí ya lo tenemos, fíjense cómo ha quedado, se ve así porque hemos hecho de otro color, pero quiero que observen que al jalar, vean, es bien elástico, estira bastante, tanto como hemos hecho la parte de aquí abajo, montar de forma elástica, que eso ya lo hemos aprendido en vídeos anteriores, fíjense, la parte de aquí también es elástica, lo he tejido aquí ya con el mismo color para que ustedes puedan observar mejor, vean cuánto se estira, y en caso ustedes no quieran hacerlo en pretina simple, aquí tenemos en pretina doble, como se hizo de la misma forma, este tiene dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés y se teje haciendo la lazada, según el punto que continúe, la lazada es así, si es revés, la lazada es normal, continúa con otro revés, la lazada es normal, viene un derecho, la lazada sería al revés, viene otro derecho, la lazada nuevamente al revés, y sería de la misma forma, fíjense que queda muy elástico y bonito, es una buena forma de hacerlo, como les dije, existen otras formas de cerrar los puntos, pero para mí en lo personal, me gusta esta porque es más fácil, más práctica, y si te gustó este tutorial, no olvides de suscribirte y dejarme un like, recuerda que también puedes marcar la campanita de notificaciones, para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo, bye bye.